El otro día me encontraba construyendo una máquina de redstone y me di cuenta que, bueno, los mapas extraplanos solo tienen 3 bloques de profundidad y luego ya la bedrock. Y se me complicó bastante el mecanismo ya que tenía que cavar bajo tierra y no me daba espacio suficiente como para acabar de construir el circuito. Entonces tuve que crear un mapa personalizado con muchos más bloques de profundidad en este modo de mapa extraplano. Entonces en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo hacerlo vosotros mismos y personalizar este mapa de cualquier material. Así que sin más dilación, vamos con ello. Para crear el mapa tendríamos que venirnos aquí a un jugador y darle a crear un mundo nuevo. En esta pantalla ya podríamos poner el nombre del mapa, yo le pondré mundo nuevo 23. El modo de juego os lo recomiendo que lo pongáis en creativo y si vais a construir granjas dejar esto en normal ya que si tenéis que poner algún zombie o lo que sea, si ponéis en pacífico no van a aparecer zombies y no os va a dejar, así que dejarlo en normal no pasa nada. Y permitir comandos, sí, ponerlo en sí es mucho más práctico, al final es un mundo creativo. Y aquí vendría lo interesante, generar estructuras yo lo quitaría, ya así para tener todo extraplano sin molestarnos. Y para personalizar los bloques de las capas tendríamos que venir aquí al tipo de mundo por defecto. Tendríamos que seleccionar el mapa extraplano y aquí podríamos personalizar. Como veis no nos deja hacer muchas cosas y tendríamos que venir aquí a plantillas. Ya veréis que es un poco confuso. Aquí tendríamos, toda esta lista de aquí son algunos presets que podéis ir investigando. Si seleccionamos por aquí por ejemplo desierto, aquí nos dirá de cómo está compuesto este mapa. Veis, tendríamos la piedra base que sería la bedrock, tres bloques de piedra y ya luego la arena esta del desierto. Y esto sería como estaría compuesto el mapa de extraplano. Pero bueno, podéis echarle un ojo a estos. Si no os sirven lo que tendríamos que hacer es personalizar nosotros el tag de aquí. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si nos fijamos aquí en el texto pone minecraft, dos puntos, bedrock y luego ya una coma. Esto es el primer bloque que va a aparecer en la última capa, o sea la capa de abajo del todo. Representa que empieza con la capa de bedrock. Luego por aquí veis que pone un 2 y un asterisco. Esto significaría que hay dos capas del bloque que vamos a apuntar aquí. En este caso es el minecraft, dos puntos, dirt, que sería la tierra. Y luego otra coma y ya la última capa que es grass, que es el césped, ¿vale? Grass barra baja, block. Esto sería básicamente la estructura de cómo se crean los mapas personalizados estos en extraplano. Lo último de aquí sería planes, que sería pues como el bioma en el que estamos creando. Pero esto si lo elimináis, lo dejáis así, os lo va a poner automáticamente, o sea que no os tenéis que preocupar. Tenemos que fijarnos básicamente solo en esto. En poner la cantidad, asterisco y el bloque que queremos que componga esa capa, ¿vale? Luego separados por comas y tal. Entonces vamos a crear ahora por ejemplo un mapa en el que haya una capa abajo del todo de oro, de bloques de oro y luego encima 5 capas de diamante. Para ello os recomiendo que vengáis a mi página web. Tendréis el link en la descripción, yo he creado un post en el que podréis encontrar por aquí, bueno, toda la información de lo que estamos viendo en este vídeo. Pero algo muy interesante es esta tabla de aquí, que pone todos los códigos de los materiales de Minecraft. Por ejemplo, si nosotros queremos crear una capa con el bloque de oro, usaríamos el tag que pone aquí. Le daríamos copiar y nos vendríamos aquí. Entonces, como hemos dicho, empieza esto por la capa inferior del todo. Entonces, si queremos poner la capa de Minecraft o de bloque de oro abajo del todo, lo pondríamos así. Pondríamos una coma y aquí ya apuntaríamos el siguiente bloque. Buscaríamos por aquí por la lista el bloque de diamante, como hemos dicho. Copiaríamos esto otra vez por aquí. Y aquí lo que sí que tendríamos que apuntar es la cantidad de bloques que necesitamos. Como hemos dicho, pondremos 5. Entonces, ponemos el asterisco y el bloque que queremos usar. Entonces, ahora ya tendríamos la plantilla creada y tendríamos que darle a usar plantilla. Como veis por aquí ya nos sale lo que hemos dicho. Límite inferior, un bloque de oro y luego 5 de bloques de diamante. Entonces, le daríamos a hecho. Ya podríamos hacerle clic a crear un mundo nuevo. Como veis ya hemos aparecido por aquí por el mapa y si nosotros ahora rompemos aquí las capas, lo veis, tenemos los 5 bloques de diamante y un bloque de oro abajo del todo. Y de esta forma sería cómo personalizáis vosotros un mapa en creativo. Se puede profundizar muchísimo más, o sea, con biomas, agua y un montón de cosas. Pero bueno, yo creo que entre esto que os he explicado por aquí y todo lo que tenéis en la página web, os podéis hacer más o menos una idea para lo que vais a necesitar. Y con esto seguro que os soluciona el problema. Así que nada, espero que os haya servido. Cualquier duda como siempre lo podéis dejar en los comentarios e intentaré responderlo antes posible. Y nada, si os ha servido, fuerte like, suscribiros si sois nuevos. Y nada, yo me despido aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao chicos. Chao chicos. Chao chicos. Chao chicos.